Hablando de Sakun Barkley, lo que hizo ayer contra Baltimore creo que sí lo separa de los otros que estaban en esa conversación. Creo que llegamos esta semana con una amalgama ahí de varios jugadores, Derrick Henry, Lamar Jackson, Sakun Barkley, Josh Allen, todo ese tema, ¿no? Y se enfrentaron tres en el mismo partido. De esos, salió Sakun Barkley levantando la mano y diciendo yo soy el verdadero MVP. Yo soy el único jugador que puede robarle el MVP a Josh Allen. Está en segundo puesto, pero es el único que se lo puede robar. Ahora, para mí esa no es la principal conclusión del partido, porque eso ya más o menos lo sabíamos. La principal conclusión del partido es que los Eagles son el mejor equipo de la conferencia nacional. Yo vi a Detroit apenas ganarle a Chicago, que tuvo que correr a su entrenador en jefe y que corrió a un entrenador por segunda vez en las últimas tres semanas. Coordinador ofensivo, entrenador en jefe, ya lo había hecho. Y ahora veo a los Eagles completamente controlar a Baltimore en su enfrentamiento y a Sakun Barkley demostrar que es el mejor corredor de la NFL. ¿Qué me estoy perdiendo? Sí, no, si nos ponemos exquisitos, quizás solo Lions ahora, ahorita mismo, ahorita mismo, en donde les pueden realmente ganar es en el departamento de coreback, que yo creo que Jared Goff sí es mucho mejor pasador que Allen Hurts. Pero con todo y que Yamir Gibbs y David Montgomery me fascinan, es que Sakun está sosteniendo esa ofensiva solito. Sí, con una línea ofensiva que es digna del nivel de la de Detroit. Y perdónenme, la defensiva de Eagles sí es una completamente distinta y más completa que la de Detroit. Completamente de acuerdo. O sea, la defensiva lleva tres semanas consecutivas blanqueando rivales que son muy buenos. Washington, Los Ángeles, Baltimore. Nosotros habíamos sido escépticos. En las previas de esos partidos planteamos dudas. Después de lo que acaban de hacer en estas tres semanas... Sí, no, no. Big fan yo... Calladito. Calladito. En defensiva, en todos los sentidos, calladito. Pero el único que puede descarrilar esta temporada es Nick Sirianni. Sí, sí, sinceramente. Esa es la otra, esa es la otra. Comparado con Dan Campbell, que es un tipo que empuja, que motiva, que cree, que tiene toda la fe en sus jugadores. Nick Sirianni es alguien que les pone música hostil en los entrenamientos a sus jugadores, que se pelea con los fans. Que se rapa para estar en su lado, en su era de Britney Spears. Ya un poco desubicado de muchas cosas ante la adversidad que tiene. En fin, yo estoy de acuerdo con ese apunte, Santiago. Y te digo algo, pues sí, creo que me compro esa not an overreaction, ¿no? De acuerdo. O sea, es verdadero. Entonces, tú dices eso de la conferencia nacional. Lo que dice Sistemas también es importante, ¿no? Dice, cada semana menospreciamos a Jalen Hurts, pero vale mucho lo que está haciendo. Además lo acompaña una defensiva de élite. Y, por un lado, creo que tiene razón. O sea, Jalen Hurts está haciendo un buen trabajo. El problema sí tiene algunas limitaciones como pasó, pero no hay que hablar de eso. No todos los pasadores pueden ser perfectos. No todos los pasadores pueden ser de élite en todo. Y el tipo es un arma corriendo el balón. Es buenísimo en pases verticales. Tiene una química extraordinaria con su receptor número uno. Con su receptor número dos que ha estado lesionado. Y lo matamos por eso también. Y con su ala cerrada, Dallas Goddard. Yo entiendo que dependen muchos de ellos, pero son buenos jugadores. Y si están sanos, ¿por qué no vas a depender de ellos? Si son tus estrellas, les estás pagando para depender de ellos, ¿no? ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Es suficientemente bueno como para pelear por un Super Bowl? Probablemente sí, también. Creo que este equipo es más completo, por ejemplo, que el de los Chiefs el año pasado que ganó el Super Bowl. Obviamente ahí está la diferencia del entrenador en jefe y el mariscal de campo. Pero si nos vamos línea por línea, defensiva, la línea ofensiva, los receptores, la forma en la que rodaron al mariscal de campo, creo que estos Eagles tienen más talento. Así que pensar que es descabellado que ganan el Super Bowl, por supuesto que no. Y con Sam Conbarclay jugando bien, Jalen Hurts siendo una de las principales armas que hay en zona roja y que lo vuelva a demostrar en este partido. Es muy difícil pensar que si no se disparan ellos en el pie, si no pasa algo raro, pues van a llegar por lo menos a la final de conferencia. Ahora, sí hay que decir, limitaron la producción de la Mark Jackson, al menos como pasador, que era la que estaba luciendo las últimas semanas, más que la de corredor. Imagínense, la de corredor fue la que terminó luciendo más en el último casi touchdown que se echa la Mark Jackson, con tres segundos en el reloj. No estamos apuntando los dos goles de campo fallidos por Justin Tucker. No estamos apuntando que en el tush-push donde anota Jalen Hurts. Hay un movimiento. Hay un movimiento que debió echar cinco ya. Ahí sí quejanse, en esta sí quejanse, la de los chismos, pero en esta sí. O sea, yo lo digo porque ya estamos de acuerdo, ya dijimos que para nosotros Filadelfia es el mejor equipo de la NFC, al menos para Santiago y un servidor. Creo que se importa cómo llegas al final y se están viendo mejor en este momento. Sí, pero ahí están esos apuntitos nada más también para el juego y no caen en la idea de que la Mark Jackson fue un fraude o algo por el estilo, porque les digo algo, también como en otros juegos, otra vez llegó a poner pases en los receptores que les terminan soltando. Antes de uno de los intentos de Justin Tucker, Nelson Aguilar dejó caer en un pase que posiblemente los iba a poner en zona de gol, en fin. Ya que estás apuntando lo de los receptores de Baltimore, yo me estuve fijando mientras revisaba otra vez el partido, porque ya sabes que yo soy intenso, lo narré, pero lo volví a ver para poder entender bien qué habían hecho con ellos. Y Save Flowers fue limitado a tres recepciones en siete pases lanzados hacia él. Entonces quise ver qué hicieron, ¿no? Porque tuvo jugadas explosivas, pero no fue constante y los Raiders sufrieron porque es su receptor número uno. Y Save Flowers a veces tiene esto, es muy bueno, es muy explosivo, te da esos chispazos, pero cuando necesitas en cada serie ofensiva alguien que te atrape tres pasos y que te mueva las cadenas y que consiga esas yardas difíciles en tercera oportunidad, Save Flowers todavía no levanta la mano consistentemente en ese tipo de situaciones. Y es donde querría ver un poquito más de él. Ahora, ¿qué hizo Filadelfia también para frenarlo? Porque es una historia que no necesariamente tiene que ver con un mal rendimiento del receptor, ¿no? En uno de los pases que completa es una jugada en la cual Joshua va a capturar a la Mark Jackson, está de espaldas la Mark Jackson y hace un spin move. Se gira, sale rolado hacia la izquierda, luego lanza un bombazo y aprovecha que en esa jugada tenían a Save Flowers en una cobertura doble con Isaiah Rogers y con el safety suplente Tristeen McCollum que entró en muchos snaps y fue un desastre en este enfrentamiento. La otra es una cobertura en zona donde encuentra el hueco en la espalda de Jim frente a Reed Blankenship y la última le gana a Chauncey Garner-Johnson. Más o menos así fue como se liberó este receptor. Pero lo importante es que cuando se enfrentó a Quinion Mitchell, lo blanquearon, no hubo nada. O sea, la Mark Jackson se le quedaba viendo, no lo liberó, no había forma. Quinion Mitchell hizo un trabajo buenísimo sobre este receptor. Y entonces en la segunda mitad dijeron, ¿sabes qué? Hay que pasarlo al otro lado, vamos a intentar hacer que trabaje contra Cooper de Jim y lo pusieron en la ranura también. Y no logró liberarse, Cooper de Jim también hizo un trabajo muy, muy bueno contra él. A ratos se combinaban los dos novatos para eliminar esta opción por aire de los Bravens y solo Mark Andrews logró generar algo de peligro. Sey Flowers apareció en esos chispazos, pero creo que tienen mucho que ver también con lo que aporta la Mark Jackson extendiendo la jugada. Y entonces te das cuenta de que el perímetro hizo un muy buen trabajo de los Eagles. En este partido lograron ocultar la lesión de Darius Slade Jr. no pesó y además para Quinion Mitchell me parece muy importante lo que consigue Agé porque la semana pasada permitió cinco recepciones, casi 70 yardas contra los Rams. Era su peor partido, o sea, había permitido más yardas en ese partido que en los tres anteriores combinados. Y en este enfrentamiento permitió dos recepciones para cuatro yardas. Respondió otra vez y entonces esa pelea entre Quinion Mitchell y Jared Burst por ser el defensivo del año, esta semana se calentó muchísimo otra vez porque además ahorita hablamos de lo que hizo Jared Burst pero también tuvo un momento icónico en ese partido. Y en este enfrentamiento Quinion Mitchell nulifica a la opción número uno de los Ravens al grado de que tuvieron que forzarlo a trabajar contra otros receptores, digo, contra otros esquineros. Qué maravilla es la defensiva de los Eagles. Recordemos que tanto Quinion Mitchell como Cooper de Jan, pues bueno, uno si no me equivoco tuvo que esperar más de 25 picks para que lo eligieran, que fue Quinion Mitchell. Y Cooper de Jan llegó en el número 40. En la segunda ruta. En fin, un Cooper de Jan que nos dejó una imagen tremenda en cómo taclear a Derrick Henry, nos dio una clase de cómo se puede taclear a Derrick Henry. En fin, esta defensiva es una de las razones por las que creo que el argumento de ser el mejor equipo de la NFC sí está como argumento válido a mi punto de vista. Ahora, antes de la temporada tengo que decir, porque ya me ventilé diciendo que yo había elegido a Seas Child como mi MVP antes de la temporada. Mi pick del Super Bowl fueron los Eagles. No me siento tan mal con ese pick en este momento. No me siento tan mal con ese pick en este momento. Tienen demasiado talento en defensiva. Demasiado talento en ofensiva. Y ojo para Baltimore. Baltimore ya descansa al fin. Yo creo que ya le surgía también su semana de descanso a los Ravens para tratar de hacer un cierre en el que ya ahora sí se le tienen que dar también uno que otro resultado, sobre todo una derrota de Pittsburgh, que sí es posible con el calendario que les queda. Pero esta semana de descanso tienen que arrasar porque Pittsburgh no se separe de otra vez a dos juegos, que sería ahorita de Baltimore. Pero esta es la conclusión que me llevo. Eagles, sí, estoy de acuerdo contigo, Santiago. Es el mejor equipo de la NFC. Y Baltimore me sigue dejando dudas otra vez en defensiva. Otra vez en defensiva. Una defensiva sí pudo nulificar a Henry. Se supone que era la mejor defensiva por tierra de la NFL. Yo creo que eso es porque jugaban mucho con ventaja y las ofensivas rivales se veían forzadas a pasar el balón. No era porque fueran particularmente frenando la carrera. No, nunca, iba a decir yo, nunca habla bien de una defensa que seas la mejor por tierra, pero que seas de las peores por aire. Sí, no, el balance es importante y además también hay que entender cómo están sucediendo las cosas. Baltimore juega con ventaja prácticamente siempre. Entonces, la defensiva, por eso le pasan tanto el balón y casi no lo corren. Eso altera un poco la percepción que tenemos de ellos. Son no tan malos defendiendo el pase, pero peores de lo que pensamos defendiendo la carrera, como quedó clarísimo en este partido. Contra los Eagles, que además, en todos los sentidos, los dominaron en las trincheras, en ofensiva, en defensiva. Fueron más físicos, castigaron a Derrick Henry en varios momentos, limitaron a Lamar Jackson, le quitaron a sus mejores receptores y no pudo hacer más. Esto es lo que pasa. Me preguntaron en el partido, ¿dónde quedó el MVP Lamar Jackson? Pues me apareció en este partido y por eso ya no es el favorito al MVP. Así son las carreras por ser elegido como el jugador más valioso. Y aquí lo sabemos decir, obviamente sin hacer menos lo que había hecho semanas antes, pero cuando hay dos jugadores al menos que se han resaltado, y sobre todo en esta parte importante que ya empieza, que es diciembre, pues eso se dice y no pasa nada. Omar Morales nos dice, veo cerca a Eagles, pero con ligera ventaja a los Lions. Ellos no dependen tanto de un solo jugador. Eagles tiene una ofensiva muy completa, pero Chacón es quien mueve a la ofensiva, así que no sé qué tan sostenible sea. Quiero pensar que así lo decía. Yo creo que como tienen mucho talento todavía en la posición de receptor, su mariscal de campo es talentoso, yo creo que están bien. O sea, incluso si Chacón Barclay llega a tener un mal día, yo creo que van a estar bien. Domingo dice, yo no culparía a Hurts de que Eagles corran más, no lo culparía de tener posiblemente al mejor corredor de la década, un talento generacional. No lo hacemos, por supuesto que no lo hacemos. El tema es que sí ha sido inconsistente, sí ha tenido algunos errores al lanzar. Eso se dice y no hay ningún problema con eso.